El mundo fantástico Estoy dentro del tibujo ¡Sí! Tengo que volver ahora mismo ¿Esta es tu gran transformación? Pues sí, es genial, ¿verdad? Todo esto es muy raro ¡Es una montaña rusa! Esta atracción es muy divertida, ¿verdad? Ya casi está No te escaparás ¡Te quiero llevar a casa! ¡No te preocupes, soy el héroe que te protegerá!